Conversando con la doctora Espinosa, Susana Espinosa, titular del área de neonatología que ha recibido nuevo equipamiento, nuevos equipamientos por parte del gobierno provincial como así también las actividades que se van desarrollando en este último tiempo en esta área del Hospital San José. De mi parte, la mejor de las noches. Será esta mañana. Gracias. En realidad, estuvimos ayer, trajimos dos incubadoras que son realmente de última generación con todos los sensores posibles. Realmente es una inversión que ha hecho la provincia en nuestra Aneo. Ya tenemos incubadoras iguales, pero bueno, ahora aumentamos nuestro número de plazas para seguir teniendo más pacientes internados, ya que nosotros recibimos pacientes no solamente de este servicio, sino de todo el sur de la provincia. Cuéntenos, ¿quiénes estuvieron presentes? Bueno, viajamos con los dos directores del hospital, Juan Manuel Ferrer y Jorge Ferreira Adame. Estuvimos presentes también con el diputado Betekovici, que nos acompañó, y Ricardo Cardoso, que es nuestro ministro de Salud, y bueno, por supuesto el gobernador que nos hizo la entrega de las incubadoras, ¿no? Así que sí, fue lindo saber, hace 15 días habrá venido el gobernador acá, no me acuerdo exactamente la fecha, y nosotros le mostramos nuestra Aneo, que en ese momento estaba cumpliendo un año de vida, y él se interesó mucho y prometió seguir invirtiendo en esta Aneo, así que la respuesta fue casi inmediata. Así que fue una sorpresa que nos digan que ya estaban las incubadoras allá, así que fue mucha alegría ir a buscarlas, así que, y nos prometió seguir invirtiendo y aumentando la complejidad de Aneo, así que estamos muy felices por eso. Bueno, estos equipos, como menciona, significan un avance muy grande para ustedes. Cuéntenos de qué tratan. En realidad, nosotros, el avance más importante que tenemos es haber creado este servicio de Aneo hace un año, porque realmente los resultados son diferentes a los años anteriores. Y esto no hace más que aumentar lo que nosotros ya estábamos haciendo, aumentar en cuanto a número para poder recibir más gente. Nosotros en un año, o sea, de junio a junio, recibimos 900 partos en el Hospital San José. De esos 900 partos, un porcentaje de los partos no nace bien por algún motivo, puede ser que sea prematuro, como también pueden ser otras enfermedades que el recién nacido tenga, y nosotros tenemos en este momento condiciones de tratarlos sin derivarlos a corriente. Nosotros, todos los bebés que nacen por encima de un kilo y medio y de 32 semanas pueden tratarse aquí, y eso se puede hacer gracias a toda esa tecnología que ustedes estuvieron viendo en este momento, ¿no? Que realmente necesitan una tecnología especial, y esa tecnología especial tiene mucha inversión económica, y también inversión en recursos humanos, porque nosotros hemos traído desde otros lugares médicos neonatólogos que están constantemente de guardia durante los siete días a la semana, porque realmente la neonatología es una terapia intensiva, tiene el ejercicio constante del médico dentro del sistema. Así que, la verdad que estamos muy felices de haber logrado eso, más la capacitación de enfermeras, porque la enfermera tiene que tener una capacitación especial también para poder cubrir neonatología, y bueno, se fueron capacitando a los chicos de acá, porque hemos traído gente que le ha venido a enseñar, y gracias a Dios estamos funcionando muy bien en un año. Bueno, con respecto a las medidas sanitarias, imagino que tuvieron que extremar todos los cuidados. Sí, claro. Nosotros, en realidad, todo esto que ustedes ven de tener que vestirnos y tener que estar con barbijo y toda esta historia, ya la hacíamos con anticipación, porque en realidad nosotros tenemos pacientes muy críticos, sobre todo en cuanto a su inmunidad, entonces un recién nacido tiene que ser una persona que cuidemos tanto, ustedes verán que hay para lavarse las manos en cada lugar, al lado de cada incubadora, porque de verdad hay que tener demasiado cuidado con esto antes de esta pandemia. Pero a su vez, con la pandemia, todas las mamás pasan por un triaje, ese famoso triaje donde se pregunta casos sospechosos, y si el caso sea sospechoso, nosotros tenemos un montón de otras medidas de aislamiento que tomamos, inclusive yo no sé si llegaron a ustedes a filmar, pero eso tenemos otra habitación con incubadora que está cerrada, que es donde se hace el aislamiento a los pacientes sospechosos de una enfermedad contagiosa. Y bueno, tenemos también otro equipamiento de ropa que es más específico para COVID. Pero bueno, gracias a Dios tuvimos dos casos sospechosos, pero fueron negativos, así que por ahora nosotros estamos libres de COVID, pero nosotros con las medidas siempre estamos tomando, porque más allá del COVID hay otras enfermedades y estos niños son muy delicados. Con respecto, por ejemplo, a las visitas de las mamás que dan a luz, ¿las visitas fueron limitadas? No, nosotros con la mamá tenemos una situación especial. La mamá puede entrar todas las veces que sea necesario para estar muy junto. Ustedes saben que es un momento muy crítico de un bebé que nace y no puede estar con su mamá. Ya eso es un daño importante para el bebé y para la mamá. Entonces, apenas la mamá puede venir, se sienta al lado y si puede, y a veces le damos permiso, depende de cómo esté el bebé, para tocarlo y cuando en algún momento ya empezará a amamantarlo inclusive. Así que la mamá está constantemente al lado del bebé que está en neo. Y los papás tienen horario de, papá y abuelo pueden venir, pero con unos horarios más estrictos, por ejemplo, de 11 a 12, de 4 a 5, o sea, específicamente una hora a la mañana, una hora a la tarde, porque sí no podemos circular tantas personas, pero la mamá sí puede estar todo el tiempo. Bueno, con respecto a, refiriéndonos a una mamá que está por dar a luz, ¿qué tendría que tener en cuenta? No, lo más importante de una mamá que nos está pasando también es que tiene que controlarse su embarazo todos los tiempos, por lo menos 6 veces en el embarazo. Y gracias a que si ese control se hace bien, la mamá está prevenida, digamos, a las posibles enfermedades y algunas podemos evitar, y la prematurez también se evita si uno puede controlar de que la mamá no tenga sobreinfecciones o motivos por los cuales el bebé nazca antes. Entonces, lo más importante por ahí es que pensar que una mamá que está embarazada no tiene que dejar para el último momento de venir a ver, porque puede andar todo bien como no, y lo más importante es el control del embarazo para poder llegar a un niño sano en el momento del parto. Si eso no sucediera, después de eso, lo que sí le queremos decir a la población es que tenemos un lugar donde poder recibirlos y tratarlos correctamente como cualquier terapia de cualquier lugar de última generación. La verdad que las máquinas que tenemos son de última generación, todo está comprado a nuevo, la verdad que tenemos un lugar donde la mamá puede estar tranquila de que está tratado como en cualquier otro servicio importante del país. Así que en eso estamos muy orgullosos. Bueno, no sé si resta más que algo que quiera comentarnos, contarnos. No, que este gobierno provincial está decidido a invertir en salud y que ayer nos predicieron que hagamos una lista de las cosas que necesitamos, o sea que vamos a seguir teniendo novedades respecto a las compras de maquinaria. Esta semana que viene me envían dos respiradores, el ministro de Salud me va a enviar dos respiradores neonatológicos que son un poquito diferentes a los de adulto, así que vamos a seguir aumentando la complejidad del espacio. Bueno, esta ya es una pregunta más en su opinión personal. Digamos, ¿qué opina de la realización de los baby showers ahora en tiempos de pandemia, por ejemplo? No, no podría más que opinar que tenemos que suspender todas estas cosas. Yo comprendo que es un momento muy feliz de la mamá, pero mira todas las consecuencias que ha traído el baby shower famoso de Necochea. Yo creo que es un momento en que tenemos que, más que nunca, gracias a que no tenemos el virus circulante, cuidarnos. Porque uno que tenga el virus circulante va a ser un desastre como en todos los otros casos que estamos viendo. Entonces, la verdad que yo, una de las cosas que hago acá cuando controla el recién nacido es tratar de que la madre entienda que un recién nacido y una mamá son personas muy vulnerables desde el punto de vista inmunológico y que tenemos que estar lo más solos posible. Eso también es una recomendación. Y por supuesto, baby shower, ni ninguna reunión. Es lo posible, hay que dejarlo para después y después tenemos tiempo de festejar muchas cosas. Esperemos que el año que viene. Con respecto al uso de barbijo en los niños, ¿qué nos puede decir acerca de eso? Se dice que es perjudicial para la salud de ellos. Sí, para un niño menor de 6 años no es necesario tener barbijo. Después de 6 años, por ahí sí. Sobre todo los niños que tienen síntomas respiratorios, por ahí es bueno ponerle. Pero siempre y cuando al niño no le moleste. Si al niño le molesta, no tiene que usar. Pero estoy hablando de 6 años para abajo, ¿no? En el caso de que tengan problemas respiratorios, ¿tienen que extremar medidas también? Cuando está, por ejemplo, en una sala espero, en un lugar público, estaría bueno que tengan barbijo puesto para no contagiar a otras personas. Ustedes saben que los niños, si bien, por ejemplo, en el caso del COVID, es una enfermedad bastante leve en el niño. No se han registrado casos graves en muy pocos de ellos. Pero bueno, sí son agentes contagiantes. Entonces, por ahí, en algún lugar público, es bueno que si tienen síntomas respiratorios, estén con barbijo. Bueno, doctora, muchas gracias por recibirnos. Que tengan un hermoso día. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por venir a acercarse. Cuando quieran pueden venir, por supuesto. Pero era bueno que todos vean, a veces desde adentro, que es difícil entrar a este lugar porque está restringido. Así que con las cámaras de ustedes pudieron ver.